Desde el Cabo San Lucas, un saludo para Ñacañaca. ¡Hola Ñacañaca! En Ñacañaca nos encontramos en Medellín, hemos tenido un viaje espectacular, disfrutado a otros alrededores, Río Negro, Medellín, Guatapé, lugares realmente preciosos, disfrutados de amistades exquisitas de realidad que este país nos llena de mucha satisfacción y de mucho ejemplo. Sobre todo la gente paisa, la gente de Medellín, gente con mucha iniciativa, muy receptiva, gente muy industrial, y pues esta ciudad espectacular que siempre nos acoge. Andrés de Medellín, vamos a conocer un poco de su historia, de su cultura, de sus costumbres, darnos una muy buena vuelta porque siempre es un placer volver a esta tierrita paisa, Medellín señores, soy Andrés Morales, de aquí comienza. ¡Un buen Ñacañaca! ¡A los ricos ricos! ¡Olé están! Suavecito, suavecito, suavecito. Esto es despacito, no tienes que apurarte, a las mujeres les gusta suavecito. Y si no tienes espuma para bailarlo, ven y pregúntamelo a mí que yo te lo explico. Ñacañaca, equeñaca, equeñacañaca, a lo rico rico, a lo rico rico. Es que ñaca ñaca, es que ñaca ñaca, a lo rico rico, contigo mi amor Es que ñaca ñaca, es que ñaca ñaca, a lo rico rico, a lo rico rico Es que ñaca ñaca, es que ñaca ñaca, a lo rico rico, contigo mi amor Hablo suavecito y no pares de bailar, que a mi me gusta como mueves la cintura Con esa ropa que te queda tan sensual, con esa cara bella mami tu estas dura Tu movimiento me esta envolviendo, y tu sonrisa creo que me va a enredar Y si tu sientes lo que yo siento, esta noche te voy a aclamar Este despacito tiene que apurarte, a las mujeres les gusta suavecito Y si no tienes espuma para bailarlo, ven y pregúntamelo a mi que yo te lo explico Es que ñaca ñaca, es que ñaca ñaca, a lo rico rico, a lo rico rico Es que ñaca ñaca, es que ñaca ñaca, a lo rico rico, contigo mi amor Es que ñaca ñaca, es que ñaca ñaca, a lo rico rico, a lo rico rico Es que ñaca ñaca, es que ñaca ñaca, a lo rico rico, contigo mi amor A a a a a, bailando tu y yo, toda la madrugada A a a a, no importa lo que pase, nos vamos a parar A a a a, bailando tu y yo, toda la madrugada Te importa lo que pase, no vamos a parar Eres mi flor, mi locura de amor Voy a demostrarte quién es tu corazón En este baile, tu cuerpo me llama Voy a solarte y nos paramos hasta mañana Eso es lo que se te pega, el perfume que tú anhelas Muinitos de cadera que te queman y te llenan Y con mi flow, que tiene mucho sabor Voy a enseñarte a que baile de embo Quieto despacito, tienes que apurarte A las mujeres les gusta suavecito Y si no tienes espuma para bailarlo Ven y pregúntamelo a mí que yo te lo explico Equeñaca, equeñaca, ñaca A lo rico rico, a lo rico rico Equeñaca, equeñaca, ñaca A lo rico rico, contigo mi amor Equeñaca, equeñaca, ñaca A lo rico rico, a lo rico rico Equeñaca, equeñaca, ñaca A lo rico rico, contigo mi amor Vamos a bailar Bailando tú y yo toda la madrugada Ah, 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 ah No importa No importa lo que pase, nos vamos a parar Ah, 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 ah Bailando tú y yo toda la madrugada Ah, 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 ah No importa lo que pase, nos vamos a parar Oye, esto es una atrás de otra Movimiento, es que te sofoca Peggy Gómez, guay Big, oh, guay Nando, bro Dale, suavecito A lo rico rico For beat A lo rico rico Setecientos, ¿no? Setecientos, ¿no? Setecientos, ¿no? Setecientos El milagro Ah Ñaca, ñaca ¿Dónde sigue el cantario? Treseno Y Pocas C Y 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 ¡Gracias! 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 ¡No se me pueden cebar! ¡Vaya! desde Bogotá ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Te queremos!